Tu horóscopo personal diario, entra a YouTube, suscríbete en mi canal José Canalda, en Instagram José Canalda, en Facebook el gobierno de la línea todo pegado. Vámonos inmediatamente con el horóscopo de hoy lunes, Aries, se inicia hoy el solsticio del invierno, dando paso a esa magia tan especial que envuelve estos días festivos que se aproximan. Tu sentido del deber se agudiza, especialmente en todo aquello que esté relacionado con el amor, con el trabajo, con tus estudios. No pongas en un segundo lugar a tu familia. Se acerca el 25 de diciembre, día de la diversión para ti. Y tus números de suerte son el 7, el 10 y el 32. Vos, Tauro, entras ahora en un periodo de mucha actividad, con el inicio oficialmente hoy del invierno. Tus deseos de viajar y unirte a tus seres queridos que se encuentran lejos de ti, se agudiza. Estarás sumamente activa, por lo que debes de tener en cuenta no excederte en nada o terminarás agotada. Se aproxima la reunión familiar, el 25 de diciembre, celebrando la Navidad. Tus números de suerte son el 6, el 47 y el 45. Géminis, da inicio hoy al solsticio del invierno y con el mismo cambia tu actitud ante la vida. Buscarás limar asperezas con tus seres queridos y te darás la tarea de hacer planes para fomentar la unión familiar. Tus amistades jugarán un papel importante en esta nueva actitud gracias a tus sabios consejos. Y en este día, todo te saldrá bien, esperando ese 25 de diciembre especial. Tus números de suerte son el 18, el 30 y el 45. Cáncer, periodo de nuevas uniones, acuerdos, asociaciones, gracias a la energía del sol, que se ubica hoy en tu séptima casa del zodíaco. Hay una fuerte energía en el ambiente, muy favorable para celebrar uniones, así como para hacer todo tipo de trabajo en conjunto con tu pareja. El 25 de diciembre, cámbiate, ponte bella, sexy, seductora, hasta coqueta. Tus números de suerte son el 9, el 40 y el 45. Leo, gozarás de mucha energía y vitalidad para celebrar y divertirte en este 25 de diciembre festivo que se aproxima, pero no te excedas, especialmente ingiriendo alimento o tantas bebidas alcohólicas. Todo con moderación te va a resultar mejor, así que sé fuerte y evita caer en dulces tentaciones. En el amor jugará un papel muy importante para el 25 de diciembre. Tus números de suerte son el 40, el 5 y el 45. Virgo, comienza hoy el invierno y tu espíritu festivo se exalta ante este periodo de celebración. Los niños o personas jóvenes, especialmente los de tu familia, pasan a un primer plano. Te diviertes en grande, yendo de tiendas y planificando eventos festivos con alguien especial para el 25 de diciembre. Búscate esa ropa especial para que te ponga embrujadora, seductora, coqueta y diviértete en grande. Tus números de suerte son el 9, el 3 y el 45. Libra, se inicia la temporada de invierno y con el sol en tu cuarta casa, Tu familia pasa a un primer plano, planifica actividades donde todos puedan compartir, inclusive aquellos que se encuentran lejos de ti en el extranjero. Tú serás la anfitriona por excelencia, y te harás cargo de todo detalle y decoración del hogar. Y en el amor, y en las fiestas, tu día especial será el 25 de diciembre. Tus números de suerte son el 18, el 36 y el 45. Escorpión, prepárate para divertirte en grande. El 25 de diciembre en Valverde. No importa donde estés, ni con quien esté, tú harás de estos días festivos, unos muy especiales, con el sol en tu casa de la comunicación. Serás tú la que organice y lleve la voz cantante. Tus ideas serán puestas en práctica, y las mismas serán todo un éxito. En el amor te esperan gratas sorpresas. Prepárate para la diversión. Y tus números de suerte son el 45, el 5 y el 50. Sagitario, se inicia hoy, oficialmente, la temporada del invierno, con la entrada del poderoso sol en tu casa del dinero. Aunque sabrás muy bien, cómo y en qué invertirlo. No bajes la guardia, no cedas, ante las tentaciones de gastar más de lo que tú no debes o puedes. Mantente en control. Será tu mejor opción para evitar arrepentimientos. Pero el 25 de diciembre, ponte bella, coqueta, seductora, y todo te saldrá bien. Tus números de suerte son el 10, el 45 y el 35. Capricornio, felicidades. Hoy entra el sol en tu signo, dando comienzo al invierno. Estarás brillando como toda una estrella en el firmamento. Tendrás esa magia. El 25 de diciembre tendrá ese poder de acaparar todas las miradas. Vístete, vístete, tus mejores galas. No importa cuál sea la ocasión. Sé tú, ahora la primero en todo. Ponte bella, coqueta, seductora, sexy. Y tus números de suerte son el 5, el 35 y el 25. Acuario, tu mundo espiritual se expande. Tendrás ahora una nueva visión de lo que es estar en contacto con tu yo interior. Buscarás y encontrarás el verdadero sentido en estos días festivos que se aproximan. Estarás más en la de dar que en la de recibir. Y el 25 de diciembre, ponte coqueta, ponte seductora y ponte tu mejor vestido de gala para que te divierta en grande y busque a ese ser especial el que más te llega a tu corazón. Tus números de suerte son el 33, el 25 y el 5. Pisces, es tiempo de llegar a acuerdos y trabajar en conjunto con aquellos que comparten tu diario vivir. Tus planes tomarán forma y serán todo un éxito. Si dejas que otros te ayuden o colaboren contigo, tendrás ahora el poder de tomar decisiones valientes y de enfrentarte a tus supuestos enemigos y vencerlo. El 25 de diciembre será tu día de suerte, de diversión. Lleva tus mejores galas para un sitio especial donde te puedas divertir en grande. Tus números de suerte son el 45, el 3 y el 15. Tu horóscopo personal todos los días de lunes a viernes. Si te gustó, ponlo en tu Facebook y tus redes sociales. Si tú quieres escuchar tu horóscopo diario, anota mi WhatsApp 809-671-0012. Hasta mañana, si Dios quiere.